El Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa, mediante la coordinación del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes, Coneculta y Empresas Organizadoras, presentará en Tuxtla Gutiérrez el Moscow Circus On Ice, el próximo viernes 6 de junio en la función de 19 y 21 horas. Silvia Areli Díaz Santiago, directora del Teatro, dijo que gracias a la aprobación de la iniciativa del diputado Fernando Castellanos Calimayor acerca de tener Circo Sin Animales, la presentación de dicho espectáculo será mayormente sorprendente. En el Congreso Estatal se promovió la iniciativa de Circo Sin Animales, una iniciativa que se promovió a través del diputado Fernando Castellanos, se aprobó por todos y bueno, tuvo la sociedad civil, las asociaciones civiles, en fin, varias organizaciones, también particulares apoyando a esta iniciativa de Circo Sin Animales y este es el mejor ejemplo que se va a presentar dentro del trato de la ciudad para nosotros. Es un honor poder presentar ese tipo de espectáculos de gran calidad que han estado alrededor de todo el mundo. Por su parte, Luis Gordillo, representante organizador, dijo que el espectáculo que presentará el Circo Ruso será muy similar al mundialmente conocido Circo Ruzolei, con la actuación de 30 personajes rusos en compañía de un gran equipo de calidad con vestuarios extraordinarios. En esta ocasión el espectáculo se llama La Princesa del Circo, tiene una historia detallada, un joven llega al circo, se impresiona con la estrella del espectáculo, una bellísima chica de la que queda prendada y entonces empieza a asistir con mayor regularidad al circo hasta que decide integrarse el mismo al circo con la intención de estar cerca de ella. Es un historio de amor que viene además con toda la espectacularidad que implica el arte ruso. Sabemos que los artistas rusos son célebres mundialmente por sus capacidades, son expertos, patinadores. El escenario del teatro será nuevamente convertido en una pista de hielo gigantesca para este show, hay acrobacias, hay clowns, espectáculos circenses en toda su capacidad y con esta particularidad precisamente de un circo sin animales. Los boletos están a la venta a través de SmartTicket.com, en la farmacia del ahorro Parque de la Marimba y en la taquilla del teatro a partir de las 3 de la tarde del viernes. Los costos rondarán entre los 325 pesos en la zona VIP a los 115 pesos en los balcones. Con imágenes de Ulises Sobrino para Síntesis Televisión, Mariana Salinas.